Como se está volviendo costumbre del presidente de la República, Nayib Bukele, para dirigirse a sus funcionarios, el pasado 3 de junio se dirigió vía Twitter al ministro de Gobernación para solicitar la destitución inmediata del director general de Protección Civil, Jorge Meléndez. Este lunes 4 de junio fue Meléndez quien convocó a los medios de comunicación para dar su postura y explicar que es él quien ha estado interesado en renunciar a su cargo desde el pasado 2 de junio. El día de ayer nos reunimos con el señor Mario Durán, el cual pues tanto el viceministro que se llama Agustín Hernández como él, se deshicieron en elogios por mi trabajo, mis logros, dice con un respetuoso saludo, por este medio vengo a interponer mi renuncia al cargo de director general de Protección Civil a partir de este día 4 de junio del 20 año. Esto es lo que acordamos, esto es lo que me solicitó. A pesar de la renuncia y de la destitución, Jorge Meléndez dice tener contrato para trabajar como director en lo que resta del 2019. Además, dice temer por su familia y calificó de show político la decisión del presidente Bukele. No es correcto que se me ataque para hacer un show político. Nayib Bukele me ataca siendo presidente, eso no es correcto. Él es el presidente de todos. Tiene que respetar las leyes, los poderes del Estado, la división de esos poderes, el sistema judicial. Jorge Meléndez es acusado, junto a otras personas de la exguerría salvadoreña, de haber tomado la decisión de asesinar y desaparecer en 1975 al poeta salvadoreño Roque Dalton. Este martes, en conferencia de prensa, el exdirector de Protección Civil dijo que no se le puede acusar sobre ese hecho porque en aquel momento él era un simple combatiente. Informó para la prensa gráfica punto com, Melvin Alas.